Han sido chispazos, ¿no? Lo sustancial del asunto. Uy, cuidado, se metió en problemas días, hacia atrás. ¡El disparo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Puebla! ¡Lioborado lo piensa dos veces! Pérez, Nicol. ¿Qué va a hacer Nicol? Busca el centro para Alicia. Alicia controla. ¡Licha, Licha, 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 Licha! ¡Gol! ¡Gol! Y ya termina por redictuarle también este ajuste. Vemos la recepción de María dentro del área es perfecta. Por ahí Pérez, un trazo en diagonal, la va a colgar al área, servicio elevado, la busca. ¡Licha! ¡Gol! ¡Gol! Que no es por aquí. Dos a cero al sesenta y cinco. Veinte del complemento y llega la depredadora. Pero busca el tercero, Chivas, con Licha. No hay fuera de lugar. Licha para Jaramillo. Jaramillo, Jaramillo. ¡Qué pelota para Palafox. ¡Gol! 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 Intentando hacerlo por la izquierda. Haciendo la bicicleta y se mete al área. Atención, la barrida, la pelota, el disparo. ¡Gol! 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 En el primer tiempo lo vuelve a intentar de media distancia. Creo que ante la ausencia de la capitana va a ser lo que va a intentar Necaxa Y aquí, atención, aquí está el gol La circunstancia en el rebote para que llegue el gol Y Anissa Guajardo Gol De Pumas Este es el gol De pasión, de pulmón, de corazón, de entrega Aquí está el disparo, la pelota, pinta de cuatro, el bombazo y adentro Gol 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 A su disposición Leo Cuellas para una modificación El proyectil buscando a Cana en el recentro, todavía de Martínez Pelota que bota, la puerta, golazo Golazo Gol por la nutrición Gol que va para Espinosa Espinosa, ya se subió la motocicleta Espinosa, le puede pegar Espinosa, toca, Kass a la media vuelta Kass el disparo Golazo Gol Termina muy al centro su disparo Pero mejor el América en esta recta Viene Kass, Kass toca Espinosa Termina la, termina la Gol 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 Más pequeñita La más chaparrita que está en el terreno de juego Ahí está Lady Ramos 1'48 mide No llega al metro y medio de estatura Y ve nada más Como te echa esta pelota A la defensa de Monterrey No puede hacer Natra Y Ana García La Campi Despacio Camina Puede caer el empate Y va a pegar gol 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 Va a llegar Blanqui Serrano Gol Gol De Pachuca Arranca el encuentro con gol Lo ganan las Deba Espejo Fútbol en tus manos Telcel Acá vamos a repasar la tabla al momento Pero antes va a aparecer acá Castillo ya está peleando con la defensa de Pachuca ¡Castillo! Gol ¡Celena! En México Acá la peina Castillo Va a venir Monroy con el rechace La prenden desde allá Gol 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 ¡Canta! ¡Que momento! Gol 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 Para ubicarse y parar de lejos Sí, porque viene el equipo de Tigres Dentro del área, servicio, el remate, el remate El remate, el remate, cántalo conmigo ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De Tigres! Y lo metió la Maga La Maga Ovalle que llegó y cerró la pinza En un pase fantástico de Pollo Cruz La pelota en el fondo y el gol de Ovalle ¡Buen balón! Si pasa, cuidado Dentro del área, el derechazo ¡El remate, cántalo conmigo! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Cathy Killer! El número 13 En esta temporada aprovechando el remate La dejaron sola y le pegó el derechazo Al fondo, se venía el tercero No sale en la guardameta, mayor, mayor, mayor ¡Cántalo conmigo! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De Tigres! El tercero, el pase, una joya A la definición también La block, de las zonas donde debe de ir Muy cerrado ese tiro, centro que queda ahí, ¡ay, gol! ¡Gol! ¡Gol del Atlético de San Luis! Mente favorable para las de Rigoberto Esparza. Sí. ¡Ay, el disparo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo de Atlético de San Luis! ¡Gol! ¡Sirva el árbitro! ¡Bien el disparo! ¡Gol! 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 ¡Gol de León! ¡De Alfonso Lastras! ¡Y esto se pone! ¡Dos goles a uno! ¡Minuto! ¡Acivilidad! ¡Buscaba a Vasco el balón! ¡El rebote le cayó! ¡A Montero el disparo! ¡En el fondo el rechace! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Romero! ¡Fútbol en tus manos! ¡El Celi me parece que la que la empuja es Bracamonte! ¡Las guerreras que necesitan ganar para tener algo de vida! ¡Aquí viene el remate! ¡Quiñones! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Santos Laguna! ¡Le pegó Quiñones! ¡Pero luego Villanueva la empuja para el 1-1! ¡Fútbol en tus manos! ¡Vamos!